Rafaela, ¿te gusta que esté como 10 minutos con aire caliente y gratinador al mismo tiempo? Es que mira, yo como no entiendo estos hornos modernos, estas cosas tan raras para mí, pues tú que sabes de eso más que yo, tú sácalo a una temperatura. Sí, pero si es que es muy sencillo, tú seleccionas el programa, o sea, aire caliente y gratinador, luego la temperatura, que por ejemplo, yo creo que con 180 va bien, y después nos va a avisar el reloj. ¡Ay, qué moderno! O sea que, por ejemplo, lo ponemos en 10 minutos, ¿qué te parece? Y nos avisa. ¡Ay, estupendo, estupendo! Y mientras tanto, ¿me puedes contar, por ejemplo, cuándo empiezas a relacionarte con gente de teatro? Pues a raíz de cuando empezó la guerra, ya estaba yo, iba todos los días al Café del Gato Negro, ya conocí a Doña María Mayor, que estaba entonces en el Teatro de la Comedia, a Don Juan Espantaleón, que estaba en la Comedia, y entonces fue cuando vino la guerra. Y tuve la gran suerte, dentro de la desgracia, de que me llamaron para trabajar en el Teatro de la Comedia, donde me pasé los tres años de la guerra. Y ahí es donde conoces a Erasmo Pascual. Ahí conozco a Erasmo, y ahí nos enamoramos, y ahí nos casamos. Oye, y como Erasmo ha hecho tantísimo cine, ¿qué te parece si viéramos ahora una secuencia de una película suya? Hombre, pues figúrate, qué alegría me darías. No bien salí de aquí. Se me ha venido al pensamiento que preciso llevar ahora ese dinero para cierto efecto. Mándemelo dar vuestra merced. ¿Qué dinero es el que manda vuestra merced que dé? Todo, señor, todo. Porque todo lo he menester. ¿Cuál todo tengo que dar? El oro y la plata. ¿Qué oro y qué plata? La plata y oro que vuestra merced aquí tiene mío. Yo de vuestra merced, oro y plata. Yo no tengo ni plata ni oro, ni sé lo que me dice. ¿Cómo no sabe lo que digo? Bueno es eso, por mi vida. Mejor ese es otro. Pedirme lo que no me dio ni tengo suyo. Ajá. Mire, vuestra merced, lo que dice que para burlas bastan. Y son estas muy pesadas. Eso está bueno. Las de vuestra merced lo son. Perdón, váyase, vuestra merced, enhorabuena, suplícole. Que me vaya, dice. Antes no deseo ya otra cosa. Mándeme, vuestra merced, dar ya ese dinero. Los escudos irreales que le dejé a guardar el día pasado. ¿Eh? Pide los escudos irreales que le dejó a guardar. Vuesa merced nunca me dejó escudos ni reales. Pues acaba, vuestra merced, en este momento de confesarme delante de estos caballeros cuando le dije que mañana vendría mi criado por ellos, que me los daría. No, os oí bien. Todos me oyeron. Y ahora que vuelvo yo, me los niega. No tengo un cuatrín ajeno. Váyase con Dios. No sea que el diablo nos engañe a todos. ¿Qué quiere decir no darme mis dineros? Aquí me los ha de dar luego de contado sin faltar un maravedí. Váyase con Dios o con la maldición. No perturbe a estos caballeros. No le conozco, ni sé cómo se llama, ni quién es vuestra merced. ¿Me pone la mano encima? No me conoce. No sabe quién soy para alzarse con mi hacienda. Pues aún tiene justicia esta villa y corte. Es cierto que habló de dejarme en depósito unos dineros, pero no lo hizo. Ya están, Rafaela. Y fíjate qué maravilla. Cómo han quedado de perfectamente doradas. Qué vista tiene, más rica. Para comérselas. Para eso la hemos hecho. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y tú cómo llevas las claras? Mira ya, ya está completamente ligada, mírate bien. Ah, Rafaela, en toda tu vida profesional, artista de cine, de teatro, de televisión, ¿cuántas cocineras has hecho? Ay, yo no lo sé, he perdido ya la cuenta. Yo creo que... De cocineras, de amas de llave, de doncellitas, de fregonas. Mil, por lo menos. Uy, seguramente mil. ¿Y te encuentras a gusto tú en esos papeles? Yo me encuentro como si estuviera en mi casa. Sí. Yo es que me miré al espejo hace muchísimos años y dije, con esta figurilla, ¿qué se puede ser en la vida? Pues una chacha, una niñera, una criada, una ama de llave, una cocinera viejecita, todo menos una gran figura, porque yo soy un pequeñito. O sea, no es aquella señora que asombraba en el teatro, que era doña Irene. Ay, doña Irene. Que siempre se decía que era la gran figura. Ay, doña Leocadia Alba, hija mía. También. Tú no la has visto, pero qué doña Leocadia. Oye, pongo ya sobre el cacito que está al baño de María, las yemas con el azúcar, para poco a poco incorporar la leche y batir para que no se nos espese más que cuando queramos. O sea, que no se haga de golpe así, ¿verdad? Que es lo que tú me dijiste el otro día que tenía que hacer, con muchísimo cuidado, empezar, ¿no? Ah, sí. Ahora, ¿le eche poco a poco? Muy poquita a poquita, porque si no se corta. Muy bien. Espérate, que voy a ponerle un colador para que no nos caiga el palito de canela. Oye, y en cine, ¿cuándo empezaste tú? Tu primera película, ¿cuál fue? Pues mira, llevaba yo muy poco tiempo en el teatro. Sí. Seguramente no llevaría ni dos años en el teatro cuando empecé a hacer cine. ¿Y cuál es la primera? Pues si es que hacía, la primera no me acuerdo, pero es que hacía siempre niña. Chiquilla, porque claro, me ponía en un babero, pesaba 45 kilos. Con esta naricilla, los ojos que entonces eran más grandes, pues hacía niñas que están jugando a la... Que están, no se me olvide, una vez saltando en una acera. En fin, con Rafael Gil hice una cría, en una película que salíamos muchos críos. No me acuerdo ahora del título. Del título. Y yo creo que te he visto, me lo ha comentado José Luis Borao, que sabe muchísimo de cine, que con Florian Rey hiciste Nobleza Baturra con Espera Argentina. Sí, 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 hacía yo, mira, una niña que está lavando ahí en aquel charco, cuando ella canta carretero para el carro, para el carro. Ella ha vivido bastante, bueno, pues para, mientras ella cantaba eso, nosotros lavábamos. Y yo hago ahí una niña con unos kikis muy saladas, y ya tenía yo en el mundo a mi hijo el mayor. Fíjate. Rafaela, ha llegado, yo diría, fíjate que cursilada, porque a mí no me gusta emprestar una frase diciendo yo diría, yo diría que el momento más trascendental del programa. ¿Y eso por qué? Pues porque yo nunca hago dulce, nunca adorno una fuente, y ahora tengo que hacer los churritos con Clara montada que tú me has mandado. Anda mujer, eso con un poquito de pulso. A ver, a ver, a ver. Yo es que carezo. Ya, la vuelta. Ay, queda como letra. Ya, la vuelta, esa ya te está pasando. Y me pasa menos. Ah, ahora, mira que bien. ¿Tú crees que bien? Yo creo que es una facha, el más bonito es un montoncito. El montoncito. Ah, sí. Así, muy bien, muy bien. Ah, otro montoncito. ¿Cabe uno aquí? Claro que cabe, mujer. Más chiquitito. Mira, ay, qué bien. Vuestro, tanto, tanto, mira qué preciosidad. No, una facha, estos dos son fachosos. No, 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 son fachosos. Y ahora las grajeas. ¿Qué grajeas? No me hables a mí de grajeas, que yo estoy más sana que una pera. Pero si tú me has dicho que compras unas grajeas de colores que son como anisillos. Pues esto, los anisillos. A esto le llamamos nosotros anisillos. Bueno, pues venga. Que se echan por encima. A ver si tú le escuchas. Yo, mira, esto se hace así. Y se hace así, ¿lo ves? Ah, solo sobre lo blanco. Lo blanco hace muy bonito, mira. Ya, ya. Sobre lo blanquito, siempre sobre lo blanquito. Anda, qué bien. Luego en el centro, en el centro del asunto se le pone también. Que ahí has debido de echar otro cuernecito. Un momento, una insinuación tuya para mí es una orden. Este es un poquitín más grande. Ahí, mira lo que viene. ¿Has visto tú? Sí. ¿Es? Me ha quedado el plato precioso, mira. Y ahora con todos estos anisillos por encima. A lo mejor le cojo afición, fíjate. Esto está riquísimo. Voy a entrenarme. Además, el dulce tiene una calidad muy buena para los huesos. ¿Ah, sí? Para los huesos, mujer. La azúcar es buenísima. La azúcar es buena para los huesos, pero de momento ni tú ni yo lo necesitamos porque no tenemos reúna. Mira qué bonito nos ha quedado el plato. ¡Mmm! ¡Gracioso! ¿Has visto? Cómo me gusta, Rafaela. Ay, ¿de verdad te ha gustado? Sí, muchísimo. Hombre, pues entonces yo lo que me alegro mucho es que te hayan salido muy bien las patatitas, que te hayan gustado y que el postre haya sido el final del día de comida. El final, el colofón de este programa. ¡Ay! Que Dios te lo pague. Y a ti. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Rafaela, qué buenas están estas natillas. Oye, tengo una curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el teatro? Pues 61 años. Bendito sea Dios. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues la venganza de Don Mendo con música. Sí. Y ya sabes que la venganza de Don Mendo tiene más de 60 años. Sí, más de 60 porque me parece que se estrenó en el Teatro de la Comedia en 1918. Eso es. Sí, sí. ¿Quién es Hacienda? ¿Te acuerdas tú del reparto de aquel momento? Pues me acuerdo de Don Juan Espantaleón, que he trabajado mucho con él en el Teatro de la Comedia, que hacía el Don Mendo. Sí, el Don Nuño. El Don Nuño. Sí, porque era mayor. Y Don Juan Bonafé, es que los dos eran Juanes. Sí. Y Don Juan Bonafé hacía el Don Mendo. Y a Aurorita Redondo, entonces, hacía un papel que era muy pequeña. Muy cortito, pero bueno, le valió. Le dieron una ovación, la hicieron saludar dos veces, hacía una catalana. Ay, la marquesa de Terrassa. De Terrassa. Oye, ¿y tú qué haces ahora en el Don Mendo? Mujer, como soy viejecita ya, hago la doña Ramírez. Ay, doña Ramírez. La dueña. La dueña. Pues doña Ramírez tiene un parlamento que recuerda a las natillas. Hombre, como que a mí me lo recuerda porque tengo que decir, pues no estaría tan clara cuando me he roto esta yema. ¡Jesús! Sin duda en vos el amor, el fuego que tanto alumbra que ha trocado a su sabor. En albores la penumbra y la sombra en resplandor. Y después dices lo de Cupido. Mas yo que nunca he sabido lo que es la dicha de amar, porque así plúo al Cupido. Y por tanto no he tenido ocasiones de alumbrar. Cuando a sitio oscuro voy, mi propio infortunio labro. Pues me pasa lo que voy. Más segura estoy de calir, me descalabro. ¡Cielos! Sí, hermano. ¡Qué horror! Enblorentrume al oírme. Asomaos, por favor. ¿Será un mirlo o será un reventador? ¿Veis algo? Por más que ojo. He me quedado de estuco, doña Ramírez. Ya, ya, ya veo. Ay, si es un mirlo, según creo. No, señora. Es un cuco. ¡El probador! ¡Ay, por fin! Y dos. Claro está, señora. ¿Qué hago yo en este traje? Aguardad solo una hora. Aunque sean dos. A mí, pling. Cómicos. Me ha salido muy bien. Venden vestidos, viven desnudos, ven de la vida a tragos. Son adorados, son cambiados, como dioses de barro.